María también que siempre ha sido un apoyo fuerte en la familia y por la demás familia que está aquí, por su esposo justo, ayúdale también a él en todas sus necesidades, provee para cada uno de los miembros de esta familia y gracias Señor porque los tenemos aquí entre nosotros, son personas muy queridas para nuestra congregación, bendícelos y guárdenles y dales todo lo que necesitan, oramos en el nombre de Jesús, amén. Gracias.